La Alianza Francesa nos presenta FlashMood 2011, un espacio donde 10 diseñadores tienen la posibilidad de mostrarnos su talento, pero también nosotros tenemos la posibilidad de comprar sus diseños. Esta vez el tema ha sido Aldea Global Urbana, reconstruyendo, recreando. El FlashMood es como un tipo de plataforma para los diseñadores peruanos para que entren en el mundo de la moda y que empiecen su carrera. Es la idea principal del FlashMood. Cada vez acá se está reconociendo más este mundo de la moda, cada vez más jóvenes diseñadores quieren empezar una carrera. Entonces la idea es de darles una chance de ya empezar su carrera y permitirles integrar los, digamos, festivales más reconocidos como PromPerú, por ejemplo. El que va a ganar este año el premio PromPerú va a tener una pasarela, un stand en el Festival Perú Moda del año 2012. Todos bienvenidos para ver primero, descubrir la colección de los jóvenes diseñadores. Acá hay 10 stands en el patio de la Alianza Francesa de Miraflores, donde pueden descubrir todas estas creaciones novedosas y muy ricas, muy interesantes. Bueno, he buscado crear muchas texturas en las prendas, texturas, líneas en las prendas con las curvas, diagonales, verticales, todo. Y las mezclas de colores en las prendas y el plisado, corrugados, todo es artesanal, hecho a mano. Prácticamente todas mis prendas son hechas a mano. Me encanta la aldea de la costura, por eso es que yo solo hago las prendas a mano. Me encanta trabajarlas bien y que se vean muy bien, que expresen algo. Fusionando con el eje temático y capachuncho, que es una danza guerrera de Cusco. Resalto los digotes y básicamente esa es mi colección. Formas arquitectónicas, resalto los colores que puedo encontrar en la máscara de capachuncho. Y eso lo aplico en mi colección. Bueno, son diseños muy arquitectónicos, con una onda futurista, que también viene relacionado un poco al tema, ¿no? La idea global, ¿no? El tema de la globalización, la tecnología, entonces por eso tiene esta onda futurista, como si fuera un uniforme que podría utilizarlo cualquier persona del mundo, ¿no? Bueno, para mí ha sido una experiencia súper importante, porque es la primera vez en que voy a poder transmitir mi punto de vista como diseñadora a los demás. Hola, gente de Metropolis. Los invitamos a ver las colecciones de los jóvenes y reconocidos diseñadores. Esto es Flash Mode 2011. Realmente estoy muy contento de la participación. Vi con mis compañeros nuevas propuestas interesantes. Y bueno, seguimos el eje del tema que los organizadores nos dieron. Y bueno, mis proposiciones, como viste, fueron todo un poquito trash, un poco urbano, pero entre el pasado, el futuro, fue, como se dice, fusionar, si se puede decir, colonizar las técnicas artesanales, sin caer mucho en lo étnico, con cortes y formas modernas. Realmente es bueno, realmente hay ideas, hay ideas, formas, los colores Pienso que ya hemos comprendido acá en Perú De que es bueno interesarse del entorno Y también han captado y están en lo que se llama la tendencia De las formas y colores que van a funcionar el próximo verano o el próximo invierno Realmente me ha gustado, me ha gustado bastante Y es un evento a la altura de los que se organiza en París, en Estados Unidos El premio Flashboard, el reconocimiento del talento del diseñador de moda Más representativo del Festival 2011, premio Barrington, Isabel Luna Primero que nada quiero agradecer a Inca Alpaca Que fueron los que me auspiciaron con todas mis telas Y bueno, detrás de todo un desfile de modas hay muchísimo trabajo Yo trabajo en el Cusco con un equipo de bordadores Y eso es lo importante, todas las manos que trabajan Para que se vea tan bonito Hay muchísimos días de trabajo y es un día el que se ve el show A ellos les quiero agradecer Y a mi familia, ¿no? Que siempre me han apoyado Y a disfrutar, a ir a París Buenas noches El premio Pro Perú al mérito del joven diseñador de moda Va para Karina Llanol y Rimbledon Es una sensación que en verdad, no sé Nunca he sentido algo así en mi vida Y es una gran oportunidad Y prometo dar lo mejor para el Perú Moda 2011 2012, perdón Romina Cacerata Croeto Estoy feliz, no sé qué decir, en verdad Hace una experiencia, ambos Le he aprendido un montón, me encantó Que se atreven a lanzarse Porque yo no sabía si participar o no Por miedo Por eso ella sin ir a aceptar mi estilo o no Pero lánzate nomás y mira qué pasa Amigos de Metrópolis Esto fue el Flash Mod 2011 Nos vemos en la próxima edición Y terminamos el programa Recuerden que hay muchísimas actividades culturales A las cuales ustedes pueden asistir Y se van enterando de ellas aquí en Metrópolis Para mí ha sido un placer compartir el programa con todos ustedes Y recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico Y también los invito a unirse a nuestra página del Facebook Nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis ¡Suscríbete! 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 Sube a cantar lindos santiagos de su pueblo Me voy a cazar porque es tarde ¿De dónde mi flaca tengo que ir? No sé si la puerta me va a abrir Porque mi trufo es para morir No sé si la puerta me va a abrir